La Conferencia Episcopal Panameña se pronunció sobre varios temas de interés nacional al culminar su Segunda Asamblea Anual Ordinaria. Einar Valdés nos informa. La realidad social del país fue el centro de atención de la Segunda Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Panameña. En un comunicado indicaron que preocupa el incremento de la violencia. Esa violencia que se aprende, y tenemos que decirlo, muchas de ellas se aprende en el Sena de la Familia Deje de Hacerse, la violencia que manifestamos en las calles, que lo vemos a diario, las violencias personales que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y nosotros como hombres de fe sabemos también que uno de los remedios para encontrar esa paz que tanto necesitamos es encontrarnos con el trascendente. Sobre la situación económica del país, solicitaron que las autoridades intervengan de manera oportuna para disminuir el margen de pobreza que ha incrementado por la pandemia. La economía ya desfasada busca siempre la riqueza para quien ostenta el poder, la empresa. Entonces creo que es el querer de todos los panameños y de toda la humanidad que se busque una economía transparente, justa, que aunque no sea una igualdad aritmética, por lo menos geométrica, que no haya esos abismos entre quienes ganan inmensas cantidades y quienes el mínimo no les alcanza para una vida digna. El diálogo por la Caja del Seguro Social también fue abordado en esta asamblea. Pidieron a los participantes tener la voluntad de aportar soluciones. El diálogo es el camino por el que deben transitar todos los actores haciendo su mejor esfuerzo. Sentarse a dialogar no significa rendirse ni renunciar al derecho que en justicia le asiste a cada quien. Frente a los casos de corrupción y la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, pidieron que las autoridades cumplan con esta deuda de años que tienen con la población. Queremos un ambiente de transparencia, de confianza, de crear auténtica democracia. Yo en lo que se refería a esto de la violencia, quizá una de las causas que nos llevan a ser violentos es esa impotencia ante tantas situaciones de injusticia, de corrupción, de malversación, no hablando de este gobierno sino de todos los gobiernos que han pasado. Y las consecuencias de todo esto, de esas causas que se dan, es el desespero de la comunidad. En conmemoración a los 50 años de la desaparición del padre Héctor Gallego, propusieron establecer el 9 de junio como Día de la Reconciliación Nacional. Con cámara de Cristian Setúr, Einar Valdés López, Next Noticias.